Telefono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, el Club de Leones de Oberá realizó un merecido reconocimiento al presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, el señor Edgardo Dalmazo El nombre del club, le pedimos a ver Teresita también que venga A partir de esta jornada, bueno A ver los bomberos, no yo A ver, reciente cabo, todavía no lo felicité a cabo, vení cabo Felicitaciones Bueno, con un aplauso vamos a descubrir Bueno, yo les agradezco queridos leones Son por lejos gran parte de nuestra vida Pero este tipo de cosas, en realidad, se lo merecen ellos No sé si no por qué Son los que hacen el esfuerzo Nosotros, lo que es la modesta, no es falsa modestia Sino que yo veo, percibo, día a día los veo, los percibo Y sé que son ellos los que merecen este tipo de elogios Yo les agradezco a todo corazón, a ustedes, realmente Siempre decimos con Teresita, los leones son nuestra vida Te la mereces Ocho años a la cabeza de una institución Es mucho esfuerzo Y te la mereces Muchas gracias Vamos a ver Quiero felicitarlo públicamente a Figueredo Que ha ascendido a su grado de cabo En el reciente examen que ha rendido ¿No es cierto? Muy bien Esa es la pasión que motoriza a lo mejor Mis horas de dedicación a esto ¿No es cierto? Vean viejito con Teresita Él pase por acá y le dice ¿Ve? ¿Ese cuerpo? ¡Fue mío! ¡Fue mío! ¡Fue mío! Vecinos de la calle Finlandia reclaman a la municipalidad de Oberá Defectos de obra en el empedrado Nos reunimos esta vez para filmar la calle Finlandia Sobre lo, dice que realizada, obras que realizó otra vez la municipalidad de Oberá En el año 2013, para ser exactos, el sábado 7 de diciembre Se realizó una grabación con los efectos de obra de cordón cuneta y empedrado En ese momento se quiso volver a hacer un asfaltado sobre esta calle La cual vecinos de esta calle solicitaron a la municipalidad que no la construyan Hasta que realice una reparación a nuevo de cordón cuneta y empedrado Hoy, en esta fecha que he dicho al inicio de esta nota La municipalidad se ha dedicado a realizar algunas pequeñas reparaciones En un contrasentido de lo que ellos decían que la obra estaba en perfectas condiciones para hacer ejecutar esta obra Por lo tanto queremos mostrarles las reparaciones que hizo la municipalidad Que es un concreto pobre, no va a aguantar mucho tiempo El cordón reparado mal, en algunos sectores Sigue los efectos de obra en todo el demás cordón cuneta En los otros 2.000 metros Y el empedrado no se ha arreglado nada Lo que se quiere hacer con el asfaltado es tapar los efectos de obra de una empresa fantasma Fantasma porque no conocemos el empresario que hizo la obra No conocemos al técnico que dirigió la obra Por lo tanto nos dirigimos a recorrer esta calle Finandia Y mostrarles a cada uno de ustedes Que es lo que tienen para ver hoy Como reparación de la calle Finandia Y futuro asfaltado de esta misma arteria Tan importante según el presidente del consejo liberante Que es calle de desvío para la autovía Acá vamos a ver que en la calle Finandia Casi río Bermejo Casi 8 centímetros hundido el empedrado Con el cordón cuneta Vamos a ver que el día que se haga el asfaltado Esto se va a seguir hundiendo Y va a romper todo el cordón Se ha visto la calle José Ingenieros Ingresando a la calle Finandia Donde de un lado Lo programado Que tendría que tener en total Casi 12 metros de ancho de calle O de, digamos, calle propiamente dicha Ha bajado de un lado 2 metros 50 Y del otro lado aproximadamente 1 metro 20 1 metro 40 Por lo tanto vemos que de los 12 metros programados Para esta importante calle o arteria de desvío Se ha transformado en una simple calle de desvío De 7 metros 88 Es una hipocresía Una falsedad Una mentira De los funcionarios municipales Cuando están diciendo De que esta es la mejor calle La mejor El mejor empedrado De todo verán Y lo estamos viendo Como algo muy Pero muy mal hecho Asimismo Estamos Reclamando De que vuelva Al proyecto Original Que era Una avenida de desvío De 12 metros De anchos De calle Para así Poder tomar O la calle Berrondo Y salir a la autovía O tomar la río Colorado Y salir a la autovía Hoy tenemos una calle De tan solo 7 metros 88 Con todos los defectos de obra Que se ha visto Un cordón con cuneta Completamente destruido Que se ha visto a los costados Levantado No por taladros mecánicos O electrónicos Sino simplemente por simples barretas Ya que es una Obra de muy mala Construcción Y de pésima calidad De material Por ello A los que vean Empecemos A unirnos Y que Goberá Sea unida Que los funcionarios No se enriquezcan Y que El poblador El habitante De la ciudad Goberá Comience A tener Su propia Obra Su propia Energía Como para quejarse Y reclamar Lo justo Lo verdadero A todos Les he pedido Por favor En nombre De los Vecinos De la calle Finlandia El apoyo Para Que mejoren Esta obra Y de esta manera También van a recibir Un apoyo Para sus propias calles Y sus propias avenidas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Creo que es mejor Morir de pie Que vivir De rodillas Creo en tu estrella En aquella Que busco En tu sueño Mejor Para poder Luchar Escuchamos a Jacobo y Dori En la presentación De su cuarto DVD ¿Dónde estaríamos Si no fuera El amor Del Señor Gracias Este amor Y esta misericordia Estamos aquí Para alabar al Señor Una cruz La sangre Que corría Y regaba El suelo Un llanto Triste en medio De la multitud De una madre Que se desesperaba Un gran dolor De quien no merecía Y tuvo que pagar Alguien que no debía Pero pagó por mí Amó a todos Y hasta a los que Que pagar Que amor tan grande Yo nunca lo había sentido Él se importó por mí Cuando estaba condenado Que amor tan grande Que amor tan grande Ni la cruz Lo desuso Pero allí Me demostró Perdonando Mis pecados El alí en la cruz El alí en la cruz El alí en la cruz Del medio Suena otra vez El alí en la cruz El amor tan grande Qué amor tan grande Qué amor tan grande Sólo podía ser de Dios Él haría en la cruz del medio Suena otra vez costado Jesús no debía nada Pero yo era el culpable Él haría en la cruz del medio Su gran pecador El dolor habló conmigo Hoy sólo cambió tu destino Estarás en el paraíso Qué amor tan grande Qué amor tan grande Qué amor tan grande Sólo podía ser de Dios Qué amor tan grande Qué amor tan grande Qué amor tan grande Sólo podía ser de Dios A volver a ser de Dios A volver a ser de Dios ¡Aplausos! 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 Policlínico Bertoldi SRL Nuestra misión es proporcionar una atención con calidad y calidez Con personal calificado que permita ofertar una atención integral Asegurando calidad y logrando la satisfacción de nuestros usuarios Contamos con los servicios de Atención neonatal Traumatología Terapia intensiva Laboratorio Consulta externa Entre otras más Todo para su mayor comodidad y al alcance de su mano Policlínico Bertoldi SRL Un concepto diferente en salud José Ingenieros 76 Teléfono 401134 Producciones JID presenta El nuevo videoclip de Jacobo y Dori Adquiéralo en su librería cristiana En la terminal de Omnibus de Oberá O pídalo al teléfono 03755 49 73 72 Si pasas por Campoquea Por cualquier necesidad Yo tengo agua para el mar Y un pedazo de pan En Santiago del Estero y Tucumán Recorrimos Termas de Río Hondo Y Tafí del Valle Hablamos con un lugareño Y acerca de lo que sos vos para esta ciudad Porque también es muy importante Ya que te conocimos En una actividad Digamos Que nos da la pauta Que formás parte de esta sociedad Estamos poniendo un granito de arena Para que la gente también Para alegrar a la gente De alguna manera somos algún Como ícono de entretenimiento También para la gente Trabajamos en los hoteles En las peñas Como ustedes pudieron ver Nosotros vivimos de esto Lo que es en el invierno Hasta septiembre, octubre Se vive de esto Gracias a las termas Que ha crecido un montón También Que pueden venir Estos congresos Así como ustedes Y hay más vida Hay algo Se ve más alegría En las termas A ustedes también Le ponen la alegría Porque ustedes Es como que Decoran esto Que las termas Se hacen más lindas Cuando hay mucha gente Cuando vienen congresos Como ustedes Congresos de médicos De otras empresas Todas esas cosas Todas esas organizaciones grandes Es como que le ponen Más vida a las termas Porque hay más movimiento Hay más trabajo Y gracias a ustedes Que vienen para acá Aparte de las termas ¿Hay alguna otra belleza? ¿Algún otro atractivo? Digamos que Que el turista Pueda acceder Bueno Acá en las termas Bueno Hay muchos lugares lindos Muchos lugares Nuevos, grandes La autónoma Para pasear Las costaneras Las plazas Nuevas Y también hay un lugar Muy lindo También acá por el campo Que se llama Vinará Que hay una academia De danza folclórica Se enseña mucho ahí Y también es otro atractivo También de ahí Para la gente turista Que viene Se llama El lugar se llama Vinará Y hay autos antiguos También Así como el museo Que está acá También está allá Y ahí se baila mucho La chacarera La gente Las mismas chicas Los chicos que enseñan danza Los mismos alumnos también Arman como una fiesta Un espectáculo Para la gente Que los va a visitar Ahí en Vinará Es un lugar lindo Una academia grande Un predio grande Donde se arma Que hay carretas antiguas Hay sulqui Como se le dice Y todas esas cosas Que hace algo regional De acá de la tercera De Santiago Bueno Muchas gracias Encantada de haberte conocido ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Matías Santucho Y bueno Queremos pedirte Que hagas esto Que a la gente le encanta Y que sobre todo A los misioneros Y a los correntinos Cuando los instás A hacer un zapucay correntino Vos le respondés Con lo siguiente Bueno Nosotros Siempre pedimos El zapucay Que es lo Digamos Lo bueno que tiene El corriente El chaco Bueno Acá en Santiago Tenemos otro Algo más lindo Que es el zapucay Santiago Que hacemos nosotros Después de la siesta Vamos a ver Si nos sale Con esfuerzo A ver Muchísimas gracias Encontrarte De haberte conocido Chau chau Brin Brin Llevaron Llevaron los caminos Y me trajeron De vuelta Sentires Que nunca se harán Olvido Y me trajeron De vuelta Sentires Que nunca se harán Olvido Un grillo Feliz Llenaba Su canto De azul Y enero Y al regresar A los llanos Yo le iba Diciendo Mi adiós Al cerro Y al regresar A los llanos Yo le iba Diciendo Mi adiós Al cerro Como ese grillo Del campo Que solitario Cantaba Así Perdida En la noche También Era un grillo Vida Y mi samba Así Perdida En la noche Cero a mi samba Palomita Según Adel A los cerros Tucumanos He vuelto En un triste Invierno Tan solo El monte Y el río Envuelto En mis penas Pasarme Viendo Tan solo El monte Y el río Envuelto En mis penas Pasarme Viendo La luna Alumbraba El canto Del grillo Junto Al camino Y yo Con sombra En el alma Pensaba En la ausencia Del bien Perdido Y yo Con sombra En el alma Pensaba En la ausencia Del bien Perdido Como ese grillo Del campo Que Solitario Cantaba Así Perdida En la noche También Era un brillo Viva Y misa Yo no le canto A la luna Porque alumbra Porque alumbra Nada más Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Le canto Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Hay lunita Tucumán Tamborcito Calchaquí Compañera De los gauchos Por las sendas Del tafí Compañera De los gauchos Por las sendas Del tafí Perdida En la serrazón Que esa debidita Y por dónde Andaré Mas cuando Salga La luna Cantaré Cantaré A mi Tucumán Querida Cantaré Cantaré Con esperanza O con pena En los campos De acheral Yo he visto A la luna Buena Besando el Caña Peral Yo he visto A la luna Buena Besando el Caña Peral En algo Nos parecen Luna De la Soledad Yo voy Andando Y cantando Que es mi modo Que es mi modo De alumbrar Yo voy Andando Y cantando Que es mi modo De alumbrar Perdida En la serrazón Que esa debidita Y por dónde Andaré Mas cuando Salga La luna Cantaré 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 Desde el Norte Traigo En el Maram La alegre Samba Que canto Aquí Pa' que Baile Los Tucumán Con entusiasmo Propio De Anil Cada Cual Sigue Su Pare Joven O Viejo De Todos Vivos Media Vuelta Y La Compañera Forma Una Rueda Para Seguir Y En el Gaucho Le Hace Un Flore Y El Zapateo Comienza Aquí Sigue El Gaucho Con Su Flore Y El Zapateo Termina Allí Para Las En Dos Para Las Norte Sí Para La Tucumán Mujer Galán Darán Cuentro Todo Lo Que Ella Quiere Es La Primera Ya Terminó Se Va La Tres Compadre Viva Tucumán No me olvido Viera Compadre De Aquellos Bailes Que Hacen Allí Tucumanos Y Tucumán Todos Se Afanan Por Diver Tres Y Hacen Linda Esta Mala Vida Así Se Olvidan Que Hay Que Sufrir Empanada Con Vino Enjala Una Guitarra Bomboy Violín Y Unas Cuantas Mosas Pisar Para Que La Fala Pueda Así Finaliza La Revista Pero Los Esperamos En Nuestro Próximo Programa Teléfono 03755 42 59 18